Noticia en desarrollo, queridos amigos, atención, para aquellos de nosotros que fuimos censurados esta noticia que voy a compartir puede ser impactante. Patriotas, el tribunal ha revelado un ataque a la libertad de expresión en los Estados Unidos, tan amplio y profundo que se le ha llamado Orueliano. Millones de voces americanas han sido silenciadas por estos esfuerzos. ¿El resultado? Un impacto profundo en nuestra sociedad y posiblemente, en el resultado de las elecciones. Mis amigos, entre los temas suprimidos se encontraba la historia del portátil de Hunter Baden. Millones de estadounidenses no estuvieron expuestos a esa historia. Si lo hubieran estado, podrían haber votado de manera diferente. Nunca podremos deshacer la historia, pero el impacto es innegable. Otros temas que el gobierno suprimió incluyen la oposición a las vacunas de la era pasada, la oposición a las mascarillas y los confinamientos por la emergencia sanitaria, la teoría del escape del laboratorio de la enfermedad y la oposición a las políticas del presidente Biden. Este no es un argumento teórico. Es evidencia dura y fría. Y hoy, estamos aquí para arrojar luz sobre esta corrupción sin precedentes y el encubrimiento del gobierno. Patriotas, la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el AFBA, entre otras agencias, amenazaron y coaccionaron a las plataformas de redes sociales para censurar y suprimir puntos de vista desfavorecidos y publicaciones en redes sociales de conservadores. Esto no es una teoría de conspiración. Es evidencia. Y está sucediendo ahora mismo, bajo nuestra vigilancia. Es hora de que nos despertemos a esta realidad. Un tribunal federal ha confirmado una evidencia contundente que demuestra que la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el AFBA, entre otras agencias, amenazaron y coaccionaron a las plataformas de redes sociales para censurar y suprimir puntos de vista desfavorecidos y publicaciones en redes sociales de conservadores. El pueblo estadounidense no está consciente de la magnitud de este caso y sus profundas implicaciones, porque la mayoría de los medios de comunicación principales también están involucrados y están intentando enterrar la historia. En resumen, Patriotas, en mayo del año pasado, los fiscales generales del estado, Louisiana, y el estado de Missouri, presentaron una demanda en el Tribunal del Distrito Oeste de Louisiana. Fueron tras la censura flagrante por parte de la Casa Blanca de Biden en nueve de sus agencias federales. Hace dos semanas, en el Día de la Independencia, el Tribunal del Distrito emitió una opinión judicial verdaderamente extraordinaria de 155 páginas, otorgando una sentencia que confirma todas estas acusaciones. Esta no es una teoría conspirativa, es evidencia, y está sucediendo ahora mismo, bajo nuestra vigilancia. Es hora de que nos despertemos a esta realidad. Eso concluye nuestra cobertura de las noticias políticas del momento en Estados Unidos, mis patriotas. Agradecemos tu atención y esperamos que hayas encontrado la información útil e interesante. Si quieres mantenerte al día con las últimas noticias y análisis, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de noticias. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.